¿Qué es la Casa Común? ¿Por qué nosotros no podemos utilizar nuestro dinero, nuestro recursos? Y sabemos muy bien que Costa Rica los tiene, y eso es una parte de lo que se va a utilizar de esos recursos del mando. Sin tener que ir a pedirle a un primo millonario que nos va a poder por otro lado. Creo que es importante, para no entrar bien, que dejen que nosotros solucionamos y hachazos. Y si la plata está, seamos creativos con ese dinero que en realidad va a ayudar a muchísimas empresas, a muchísimos trabajadores y a muchísimos ciudadanos. Entonces yo creo que es ahora donde podríamos ser creativos con ese dinero que tenemos que agradecer. Creo que es importante que venga el director del banco, pero que también traiga a sus técnicos, porque a veces el director del banco tiene una línea política establecida y definida. Y me gustaría oír también lo que piensan sus técnicos, y no solo el director de un banco que podría ser más políticamente manipulado que sus mismos asesorios. Yo sí les solicito, volvamos creativos, porque Costa Rica lo necesita por el bien de la Casa Común. Gracias, doctor Alberto.